¡Suscríbete al canal! Yo te digo una cosa, Nadando. Si algún día este tío es un peligro, yo mismo lo mato. Pero a día de hoy es absurdo. Vale. Por precaución, lo vamos a retener aquí unos días, ¿vale? ¿Lo vamos a dejar encerrado? Sí. Ok, ok. Me parece bien. Pero ya te digo yo que es que no es un peligro. Y te doy mi palabra de que si algún día lo es, yo le meto un tiro entre ceja y ceja. Vale, perfecto. Será tu responsabilidad, ¿vale? Perfecto. Nadando. Dime. Voy a entrar a darle unas hostias para asegurarnos que lo olvida todo, todo. Perfecto. ¡No! ¡No! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis de mí? Ya vale. Espérate, espérate. ¡Ah! ¡Hay que olvidarlo todo! ¡Todo! ¡Todo! Creo que hay que llamar a un médico, ¿eh? Lo he dejado fino, fino, ¿eh? Perfecto. Otro día más. Otro día que toca darle hostias a Horacio. ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Por favor, otra vez no! ¿Quiénes sois? Si otra vez no, por favor, ¿qué queréis? ¡Déjame en paz! Necesitamos que lo olvides todo. ¿Pero que olvides qué? Todo. ¿Quién soy? Mírame bien. Mírame a los ojos. ¿Quién eres? ¿Seguro? ¡No lo sé quién eres! ¿No me conoces? ¡No! ¿Quién eres? ¿Por qué me hacéis esto? ¡Déjame en paz! ¡Ya vale! ¡No! 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 ¡Todo! 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 Ya está, ya está. Déjale, déjale. Por ahora tenéis suficiente. Yo no sé cuánto va a aguantar así, ¿eh? Bueno. Madre mía. Vamos a dejar que se recupere, coja fuerzas y luego otra vez. ¿Y qué haremos con él después? ¿Lo dejamos por ahí, tirado? Se me ocurre dejarle... Dejarle tirado en el monte. Digo yo que alguien lo acabará encontrando. ¿Lo podemos dejar al lado de una casa o algo así? Sí, en un camino. En un camino donde sepamos que tarde o pronto va a pasar alguien. Porque aquí, de verdad, no va a aguantar mucho más, ¿eh? Llevamos días y días. Realmente le falta poco tiempo ya a este hombre. Yo, por si acaso, lo dejaría un par de días más. Y después lo dejaría por ahí. Y que... Y que tenga mucha suerte, básicamente. Exacto. Vamos. ¡Otro día más! ¡Oh! Por favor. ¿Qué he hecho? Por favor. ¿Recuerdas? ¿El qué? ¿Que recuerde qué? No sé cómo te llamas. ¿Recuerdas cómo te llamas? Por favor, parad. ¿Recuerdas cómo te llamas? Parad. Dime si recuerdas cómo te llamas. No. Perfecto. Horacio, 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 Horacio. ¡Vántate, anda, levántate! ¡No! ¡Paba! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Última oportunidad. ¿Cómo te llamas? Horacio. Perfecto. Horacio, Horacio, Horacio. ¡Tú! Entra en la furgoneta. Entra en la furgoneta. Rápido. Vamos a dar una vueltecita. ¿Te apetece? ¿A dónde me lleváis? Vámonos. ¿A dónde vamos? Cállate. Venga, largo de aquí. ¡Fuera! Tomar por culo. Ahí se ha quedado tiradísimo, ¿eh? Tomar por culo. Tomar por culo. Tomar por culo.